Hola que tal amigos y aquí haciendo un pequeño videito, cortito nada más ¿Qué es lo que estás haciendo aquí Boreja? A Chiote Ok, a Chiote porque, bueno aquí a Chiote y aquí que es? Gándules Gándules, los famosos gándules puertorriqueños Porque hoy es día de acción de gracias, el famoso Thanksgiving Day Entonces pues nosotros no somos muy fanáticos del guajolote del turkey Entonces vamos a hacer, bueno yo no, mi esposa va a hacer arroz con gándules Y otras cositas que luego se les enseño Pero así preparando el a Chiote Y aquí también la va a echar ella Que es el pimiento, cebollita Cilantro Cilantro Y ajo Y ajo Vamos a ver como va a quedar esto Entonces aquí está el preparado Para empezar Y por este otro lado les enseño Así está el clima por aquí Hoy es 23 de noviembre Thanksgiving Y ya todo está seco ya Y está frío afuera Es un frito, a ver no muy exagerado Pero sí Sí está frío Frito, seco Ya está todo pelón Y así quedó ya todo picadito Todo el pimiento rojo La cebolla El cilantro Y el ajo Ahorita ya lo fríe todo Antes de echar el arroz Y esto queda muy rico Para lavar el arroz Bien lavadito Hasta que le salga todo del almirón Hasta que ya salga todo blanco Y ahora aquí ¿Qué es lo que voy a hacer Greja? Voy a sofreír Lo que corté Es la cebolla El ajo El cilantro Y el pimiento Pero y eso Ese juguito que es Ese es el achillo Para que le dé más polvo Al arroz Pero para eso aceite Aceite O la cebolla Vamos a ver Lo que va a hacer ahora La uereta Huele muy bien Todo eso Cortadito Y apenas está empezando Así va La fritura De todo lo que le he echado Y así como se ve Huele Huele muy rico Todo esto Y ahora Echarle el arroz Y es muy temprano Como ven Son once y media Once y treinta y cuatro Pero La Comida de Thanksgiving Se acostumbra a hacer al mediodía Puede como la una o las dos Y esto ya me lo Y entonces Ella lo que hizo Es que usó La misma agua Donde hirvió Los gandules Y la mantuvo Y ahora se lo va a echar Y ya después Le agregó Un poquito más de agua Porque el agua De los gandules Que son esos Pues era poquita Entonces tiene que Tiene que ser Lo mismo de Arroz La misma de agua Y ya que mezclo todo Dale así con la cuchara Para que se vean Miren ustedes Que color tiene ese arroz Riquísimo Y así Empezará ahorita El El procedimiento Para hacer el Arroz con gandules Muy rico Vamos a checar A ver como va Ya quedó Ya quedó Bueno le faltarán Escasos dos o tres Minutitos Pero Así está quedando Y así como se ve Huele Ya mero Ya mero Y así quedó Finalmente Nuestra comida De Thanksgiving Una fusión De arroz Puerto Riqueño Con Carnitas Y taquitos Dorados Así que Ahí está La protagonista Bon apetit Y así quedó Ya limpia la mesita Ya comimos Y todo Huele Thank you Por el arrocito Ese que te aventaste Las carnitas Y los taquitos Todo bien Y Seguimos viendo aquí El Fútbol americano Que Es ya una tradición Ver El Fútbol Americano Los días De Thanksgiving Ahí está Thanksgiving Day Green Bay Y Lions De Detroit Van ganando Green Bay En realidad Ninguno de los dos Me importa Yo soy Vikingo Vikings De corazón Nos vemos Espero que les haya gustado Ralo Say bye A la audiencia Ya muchos conocerán a Ralo Él es Ralo Nuestra mascota Que tiene Seis añotes Ralo Enseñales Sit Sit Ralo Sit Sit No dijo Mejor saco esta Ahí está Ok Good boy Nos vemos Hasta la próxima Video cortito Hacía tiempo que no había yo Subido un video Y ya estamos En modo Navidad Ahí está mi arbolito Esperemos que Santa nos traiga algo Nos vemos Se cuidan Bye bye Desde Minnesota Para el mundo Chao